Hola, ¿cómo están? Esto es Max. Los Deportes, América de Cali ganó muy bien 2x1 en condición de visitante en el Campín frente a Milloneros por la fecha 17 de la Liga Águila. Con esto, América de Cali llega al puesto 3 de la Liga con 29 puntos. El próximo sábado recibe a Nacional el Pascual Guerrero, una victoria, los clasifican ya. Los deja clasificados. Puntos altos, figura Matías Pizano. Generó el penal, marcó el empate. Rafael Carrascal, momento importante porque América no encontró la manera de llevarse la victoria, pese a tener un hombre de más. Un bombazo de para la área bastó para el 2x1 frente a Milloneros. Lo malo de América de Cali, la irresponsabilidad y la forma infantil de Jesus Cabrera al hacerse expulsar, sabiendo que tiene el próximo partido frente a Nacional. Bueno, volvió a la victoria América de Cali. Dos partidos en línea, 6 puntos, unió Magdalena y luego Millonarios. A esperar que pasa América de Cali, que va a contar lo más seguro con Duván Vergara, Michael Rangel, para el próximo partido frente a Nacional el próximo sábado en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Tercer gol de Matías Pizano, segundo gol de Rafael Carrascal y dejen en la caja de comentarios qué le parece este gran triunfo de la América de Cali. Positivo en muchas cosas luego de perder en el primer tiempo, 10 minutos, llegó América de Cali, se montó en el partido, dominó las acciones, buscó, generó expulsión, el empate, luego la victoria, que luego de casi un mes América de Cali no hacía cosas algo similar. Espero sus mensajes, esto los motiva para el próximo partido, van a llenar el Pascual Guerrero para recibir a Nacional.